Tengo tanto para enseñarles, tanto para compartir juntos y por qué no aprender juntos de la palabra que me he sentido muy triste esta semana, no triste de algo que me haya pasado, obviamente triste porque se están levantando doctores, exegetas muy renombrados, desacreditando la persona de Yahweh diciendo que Yahweh en el Antiguo Testamento fue malo, mataba gente, pide sangre y realmente el gnosticismo está siendo de las suyas y escuché a varios eruditos que dominan muchos idiomas como el hebreo, el arameo y que lo están desacreditando, no hablo de eruditos judíos, ojo, estoy hablando de gente gentiles profesores de universidades que el mismo Discovery Channel, extraterrestres ancestrales dejan por el suelo la imagen de Yahweh, haciendo creer que nosotros venimos de los extraterrestres y tengo celos santo, tengo celos santo, por eso es que vamos a hablar y hoy comenzamos y atájense, no se vayan a desmayar porque hoy comenzamos una serie, me propuse en mi corazón como tengo celos santo, me propuse en mi corazón defender nuestra fe en la que hemos creído y les voy a decir que en esta generación, en este tiempo, no están metiendo los extraterrestres ya el Pentágono desclasificó documentos donde se está avalando que sí existen, que hay una tecnología superior a la nuestra y ya casi todos ya hablan de que están por un hecho, antes no porque el gobierno tenía su misterio ahí y no quería dar al mundo que existen, pero ahora ya en 2023 ya se desclasificaron varios archivos y nos están metiendo los extraterrestres como ya nosotros lo habíamos hablado hace mucho tiempo atrás con un propósito, con un engaño tremendo y la verdad que están engañando a millones y millones de personas que algunos son pastores, son cristianos y creen en el extraterrestre y vamos a echar por tierra y vamos a desenmascarar al reino de las tinieblas y es por eso que decidí entrar en una serie donde vamos a hablar sobre la simiente maldita de Caín sobre el libro de Enoch, los nefelines, los nefelín, los extraterrestres y los libros de los rollos mal muertos porque fíjense que se encontraron libros que voy a resumirles un poco hoy que tienen que ver con los gigantes, con los nefelines, que tienen que ver con gigantes que vuelan y es por eso que la Fundación Nochefeder tardó tanto tiempo en poder dar al mundo uno de los grandes libros que encontraron más antiguos que la Biblia es el libro de los gigantes el libro de los gigantes que apoya la versión de Enoch que apoya la versión del libro de Enoch, ok y saben que es interesantísimo lo que el papiro de la cueva 4 donde se encontró el libro de los gigantes, el libro de la Mec que está interesantísimo sobre la vida, sobre un nuevo enfoque de la vida de Noé y como Yahweh lo preparó, es tremendamente importante y ahora yo entiendo, como ya le había dicho anteriormente por qué se tardaron tanto en entrar a conocer y de hecho hay, por ejemplo, el libro de los gigantes todavía lo están traduciendo porque están en muchos fragmentos pero fíjense que todavía no entregan la verdad completa sacaron algunas cosas, algunos párrafos ya nos dieron, como lo vamos a ver ahora, si nos da el tiempo lo vamos a ver han sacado párrafos del libro de los gigantes de los nefelines que encontraron los reyes más muertos pero no de todo entonces para que veamos cómo se está manipulando la historia y decirles que el descubrimiento de los reyes más muertos como ya lo dije ya anteriormente en un mensaje los libros apócrifos que la palabra apócrifos quiere decir ocultos y claro, lo ocultaron y por qué son ocultos hay evangelios apócrifos que yo creo sinceramente que el tema es que hay evangelios que Juan dice que no existirían libros el discípulo de Jesús dijo que no existirían libros para escribir todo lo que Jesús enseñó y de que hay libros de Jesús como el evangelio de la paz de Jesús que se encontró en los reyes más muertos existen a la doctrina, al dogma que la iglesia quería entonces se acomodaron versículos se acomodaron capítulos se extrapolaron capítulos para enfocar a una iglesia poderosa y para hacer creer que la iglesia era la única que podía interpretar la Biblia y el latín y que posteriormente la historia nos muestra que la iglesia tomó el poder de todo y nadie podía tener una Biblia en la casa ellos solamente la interpretaban o sea, imagínense la manipulación que llegó a tener entonces ese canon que nosotros tenemos ahora viene del concilio de Nicea de Constantino donde se establece el canon y se mandan a quemar hermano que escuche bien por eso que el descubrimiento de los reyes más muertos es muy importante porque Constantino mandó a quemar Biblios Evangelios perdidos de Jesús fueron quemados porque todo lo que no había entrado en el canon era objeto de herejía ¿me entienden? y se quemaron obviamente Evangelios de Jesús Evangelios de los apóstoles y se salvaron algunos como los Evangelios de uno que se encontró en Egipto que eso sí hay que tener mucho cuidado porque ahí habla el Evangelio de Judas el Evangelio de María Magdalena que Jesús entendía con María Magdalena y ahí hay que tener mucho cuidado ¿ok? pero sí ahí puedo decir que hay Evangelios que que se perdieron que están perdidos y que los tienen algunos terratenientes poderosos y y eso y es por eso que en esta hora yo te quiero hablar sobre la simiente maldita de Caín y te hice esta introducción porque Caín los nefelines Enoch los extraterrestres los gigantes todo tiene que ver con vaga la redundancia con los extraterrestres y con el engaño que Sanás está llevando al mundo a través de la simiente maldita de Caín ¿ok? y el título de este tema es la simiente maldita de Caín la simiente maldita de Caín ¿ok? y vamos a tratar de ser bien resumido abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 13 versículo 24 esta parábola es profética y esta parábola que vamos a leer tiene que ver con la simiente con las dos simientes pero más en específico con la simiente maldita de Caín el enemigo que siembra en un útero de una mujer semilla mala y dice así Mateo 13 24 le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían esto fácilmente puede ser campo el paraíso el jardín del Edén el padre creó un paraíso ¿ya? y ahí en ese paraíso entró Asael o Asasel entró Satanás en ese paraíso por eso es que esta parábola viene cuando Yeshua dice les voy a enseñar cosas escondidas desde la fundación del mundo y por eso es que le habló en parábolas o sea que esta parábola que estoy leyendo es el resultado de las palabras más atrás que Yeshua dijo van a saber les voy a vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue ¿ya? y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos de los padres él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranqué también con ella el trigo dejar atención dejar crecer juntas lo uno con lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla pero recoger el trigo en el ganero esta parábola como ya dije tiene que ver con lo que pasó en el jardín del edén tiene que ver como satanás se mete con eva como vamos a ver y como dice trajo un hebreo también y el nacimiento de caín es un nacimiento como dice el libro hebreo que caín era hijo del maligno eso lo dice el libro de hebreo que caín era hijo del maligno como es posible que caín y abel dos hermanos uno sea de la simiente de satanás y el otro sea de la simiente de yahweh esta parábola dice déjala que crezcan juntos eso es interesante porque porque cuando dice pondré en amistad génesis 3.15 pondré en amistad entre tu simiente y la simiente tuya ahí en la creación se están estableciendo dos simientes y esto tú lo tienes que tener bien claro porque en esa simiente de caín que era hijo de lucifer usted dirá pero como pastor lucifer va a tener o azazel o samael va a tener descendencia y acaso la biblia no le acaso yeshua no le dijo a los fariseos vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y les dijo vosotros sois generación de víbora esta gente que usted ve atrás mío y ya los rochis rockefeller los windsor la reina isabel bill gay los clinton la familia real de españa me faltarían horas para contar las iniciaciones que esta gente ha tenido para hacer lo que son para mí dicho así bien llanamente esta gente de los illuminatis son de la simiente maldita de caín porque porque lo sabemos porque fíjese que voy a ir despacito pero esto es muy importante que lo entendamos la masonería actual tiene una iniciación muy potente que tiene que ver con tubal caín que es el nieto de caín tubal caín de donde viene todo lo que es la ciencia de la tecnología de la electrónica del internet ya yo ya enseñé eso ya tubal caín el padre todo lo que es forjador de hierro todo a él se le atribuye todo lo que es la ciencia moderna ahora a tubal caín pero resulta que la masonería de más alto grado hay un rito que tiene que hacerse frente a tubal caín es como que si se le aparece tubal caín y de hecho hay una leyenda donde a irán avid que es otro de los padres de la masonería se le apareció tubal caín con ojos rojos que era el mismo satanás y prometió estar con los iniciados y este rito que te estoy hablando de tubal caín lo tienen que hacer todos los mazones lo conocen los brujos lo conocen los gnósticos lo conocen la élite de más alto rango conoce y de hecho si tú no tienes y de hecho se entrega un sello o una una piorcha el bastón de doble bola mire como es el bastón de doble bola que yo ya lo enseñé ya se le entrega cuando el iniciado recita tendría que perder pero no lo quiero hacer porque si no me voy a tardar es importante toda esta gente que está atrás mío son de la simiente maldita de caín entremos en contexto las dos simientes la serpiente dejó una simiente un hijo Dios le dijo a la serpiente esto y pondré Génesis 3.15 y pondré en amistad entre ti y la mujer escuchen entre tu simiente y la simiente suya por eso que lo que hablamos ahí de la parábola del tribo de la cizaña que vino el malo y sembró semillas y crecieron a través de la historia y a través de la historia se ha crecido tenemos la brujería el ocultismo han crecido dos simientes los mayas los incas que sacrificaban corazones bebían sangre caín mató a Abel el primer derramador de sangre fue caín los que derramaban sangre son todas las grandes civilizaciones del pasado paganas que no tenían a Yahweh como su dios eran de la descendencia de caín dice por eso que dice y pondré en amistad la mujer entre tu simiente y la simiente suya quiere decir que la serpiente había producido una simiente o un hijo pero vamos vamos a ir por detalle que dice el tarjún hebreo el tarjún hebreo dice y Adán conoció a su esposa Eva que había concebido de Samael el ángel de la muerte y quedó preñada y dio a luz a caín y él era como los de arriba escuchen bien era como los de arriba y no como los de abajo y ella dijo he adquirido un varón del ángel del señor de cual señor de Lucifer el tarjún hebreo esto es interesantísimo ¿por qué? porque no sé si usted ha oído decir Caín hermanos venía a dónde de arriba y por eso que le estoy diciendo que voy a hacer esta serie de mensajes que al final vamos a terminar con los extraterrestres porque Caín ¿no es cierto? era un extraterrestre Lucifer se mete con Eva y cuando nace dice la gente y él era como los de arriba ¿ok? como los de arriba obviamente tenía poderes que no tenía Abel porque su papá que era Lucifer ahora usted se preguntará ay pastor lo que está diciendo mira en la posesión demoníaca en la posesión demoníaca ha habido en la historia y en el Vaticano hay muchos documentos en la casa de bruja de la edad media que muchas mujeres murieron por bruja fíjense que la gran cantidad de millones porque no fueron miles millones y esto está registrado en el Vaticano que las mataban nomás las torturaban para sacar la información estas mujeres lo primero que decían era que se habían casado con el diablo y que en las noches eran visitadas por Lucifer y que ellas tenían coitos con Lucifer perdónenme la expresión pero lo tengo que decir así para que me puedan entender y imagínense los engendros por eso que cuando yo te hablo de los reptilianos te hablo de los extraterrestres te hablo de los nefelines que había antes y después del nubio tienen que tienen tienen que también también tienen que ver con la descendencia de Caín y de hecho yo creo que cuando los ángeles caídos los 200 ángeles que bajaron en el monte Hermón en el Líbano en el tiempo de Noc que bajaron 200 que lo vamos a ver más adelante eso que hicieron porque bajaron se metieron con las hijas de Caín se metieron con las hijas de Caín creo que me pongan mucha atención porque las revelaciones de esta noche van a ser potentes por eso que la Biblia dice que había había gigantes antes y después del nubio pero si murieron pero si murieron todos los nubios porque la Biblia dice que bueno sorpresa resulta que Tuval Caín tenía una hermana que se llamaba Nama y esta hermana Nama que se llamaba la hermana de Tuval Caín descendiente de nada menos y nada más Nama Nama era la esposa dice la tradición hebrea que era muy bella hermosa era pero la palabra Nama tiene que viene desde el acadio del sumerio con algo de hebreo y la traducción es muy potente porque la traducción del acadio del hebreo de donde viene se dice la diosa hermosa la diosa hermosa Nama la mujer hermosa o la diosa hermosa es decir que Satanás le enchufó a Noé nada menos que Nama la hermana de Tuval Caín esto lo dicen todos los más grandes rabinos de la historia los tarjunes hebreos toda la literatura hebrea antigua o mitos hebreos también aseguran que Nama era la esposa de Noé y como la esposa de Noé ya venía de la simiente de Caín te voy a dejar ahí la pelotita picando en la cancha como se dice porque después voy a retomar esto que te estoy diciendo voy a retomar otra vez porque el tema de Noé también tiene mucho que ver también con los nefelines y tiene mucho que ver también con el tema de los extraterrestres así que mira yo sé que muchos hermanos tienen dudas dudas en cuanto si realmente y son dudas sanas yo entiendo que son dudas sanas porque no han bombardeado tanto con el tema de los extraterrestres que ahora ya se están desclasificando y yo sé que hay hermanos que tienen dudas pero que no son dudas malas sino que dudas legítimas y yo lo sé y no por eso son pecadores obviamente muchos de los hermanos que están aquí obviamente tienen dudas pero son dudas legítimas ok y por eso que yo voy a hacer esta serie de mensajes para que si tú estás dudando esto te quede tan claro en tu vida y vas a saber de una vez por todas de dónde vienen los extraterrestres pero a la luz de la palabra que Adán conoció a su esposa Eva que había concebido de Samael el ángel de la muerte mira lo que dice el Tarjun obviamente hermanos otra vez vuelvo y repito no digo que nuestra Biblia esté mala no pero sí muchos eruditos reconocen que fue acomodada que el Génesis también fue acomodado para un lenguaje doctrinal de una iglesia ¿me entienden? y que se sacaron varios textos misteriosos que iban a causar dudas a la gente y otra de las razones más importantes porque este texto fue escondido es porque fíjense ustedes y esto se lo dejo claro se lo dejo claro que uno uno de los mayores engaños de Satanás y de la élite mundial es hacer creer que Dios es el malo y que Lucifer es el padre de la sabiduría o sea lo ponen a Dios como el malo y te ponen a Lucifer como el padre de la iluminación por eso se llaman iluminati que él te ilumina que él te da la sabiduría miren para donde va la cosa pero fíjense ustedes que los iluminatis los iluminatis no quieren saber nada de Dios pero ellos esconden su simiente y la y la simiente de donde vienen la han escondido por siglos y porque la han escondido han tenido tanto poder y que han hecho lo que han hecho actualmente y que de hecho los juicios que se vienen ahora es porque Dios se ha acordado de sus pecados y el juicio vendrá para ellos porque acabamos de leer la cizaña va a ser atada en manojo ¿saben por qué? dice y yo una vez lo dije esto dice que cuando dice déjala que crezca la cizaña con el trigo para el tiempo final lo acabamos de leer ahí en Mateo ok en Mateo 13 24 porque eso representa el juicio que van a tener esta gente y nótese que el juicio ya comenzó ya y nótese que dice átalas en manojo y ¿sabe lo que yo creo que significa eso? que a la cizaña le dicen átalas en manojo familias enteras van a ser expuestas como lo dije hace 5 años atrás la isla de Jeffrey Aitem donde van a salir personajes que usted ni se imagina que estuvieron en la isla bonita en la isla maldita donde usted sabe lo que pasaba en esa isla ¿me entienden? entonces cuando dice átalos en manojo yo creo que familias muy adineradas muy importantes van a ser desenmascaradas algunas se van a ir presos a la cárcel van a ser avergonzadas porque muchos ahora Estados Unidos y ahora los Illuminatis de más alto están temblando señores porque esta lista que salió a nivel mundial pegó duro en la política pegó duro en la farándula pegó duro en los millonarios mundiales hasta Big Gay está ahí también involucrado o sea hermano yo una vez dije a cinco años esta gente va a ser desenmascarada y Dios va a atar a esta gente en manojo y en manojo dice que los va a echar al fuego ok bueno avancemos un poquito fíjense que esto es interesante porque decimos que Caín era hijo de Satanás obviamente que tenemos que entender que el árbol de la ciencia del bien y el mal del cual Eva comió le pertenecía a Satanás y ese arbolito con la manzana es como una parábola pero muchos eruditos saben que no es que comió una manzanita sino que se comió por eso que se habla del fruto prohibido significa adulterio comió la manzana de ahí que viene el término comer la fruta prohibida de ahí viene el término entonces esto se acomodó esto en Génesis para que no fuera tan tan potente y para no desvelar la simiente repito para no Satanás procuró no desvelar su simiente proteger su simiente mientras más escondida sea mejor todavía porque así la gente le echa la culpa a Dios aló están ahí y usted no no extender están entendiendo entonces por eso que ellos hacen todo en secreto todo en secreto y hacen pacto de silencio para que la simiente no sea desenmascarada no salga la luz wow que tremendo verdad vayan uniendo usted el rompecabezas por favor entonces el pecado tiene porque se pusieron hojas porque se pusieron hojas en las partes íntimas porque Eva tenía una hoja en la parte íntima porque cuando cuando Dios le dice con dolor paridas acaso el pecado obró en el adulterio Yahweh está castigando el pecado por donde comenzó es decir en las partes por los genitales en las partes íntimas por eso con dolor parirás ah hoja que se tapaba ahí ah entonces hay muchos detalles que están en la biblia que hay que tener discernimiento y sabiduría de parte del eterno para poder enseñar esto que por tanto año estaba ahí pero no lo veíamos nosotros pero ahora lo estamos viendo ahora uno de los versículos más importantes y uno de los versículos que se encuentra en génesis 5 1 en el mismo capítulo de génesis 5 1 desenmascara y nos da luz de por qué caín no entró en la genealogía de adán porque si era hijo y el padre era adán de caín caín tenía que haber entrado en la genealogía y miren cómo Yahweh se encargó que no entrara en la genealogía que aparece ahora su biblia en génesis 5 1 dice este es el libro de las generaciones de adán el día en que creó dios al hombre a semejanza de dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos adán el día en que fueron creados y vivió adán escucha bien y vivió adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza a su ADN conforme a su imagen ahí está y llamó su nombre Zed no dice aquí caín que era el primogénito no y nótese que la biblia detalla que el que Zed era conforme a su ADN a su semejanza y dice a su imagen y ahí te lo engloba todo es decir que la descendencia se empieza a contar porque Abel murió y no podía entrar en la descendencia sino que la biblia dice y escucha esto porque esto está esto está esto está pero buenísimo dice en el mismo capítulo 5 en el en el trajún hebreo ahora si vamos al trajún que es que es el comentario de este capítulo 5 que hacen los rabinos dice y vivió Adán 130 años y engendró a Zed que tenía la semejanza de su imagen y su semejanza porque antes Java hubo Eva hubo dado a luz a Caín quien no fue como él y Abel fue asesinado por su mano y Caín fue arrojado tampoco su simiente está en el libro de genealogía de Adán pero después nació como el Adán y él llamó su nombre Zed en los días de Adán después que engendró a Zed fueron 800 años eh nótese que esto es importante otro detalle hablando de la simiente maldita de Caín que es muy interesante es las simientes o los hijos o los bisnietos que le siguen a Caín Caín fue desterrado fue marcado fue expulsado del paraíso y miren el detallito aquí que interesante mira 425 Génesis 425 wow que tremendo está esto y conoció de nuevo y conoció de nuevo Adán a su mujer a Eva la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Zed porque Dios dijo ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín lo aclara mucho y a Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos entonces entonces con el hijo que tiene Zed que se llama Enos mire lo que la Biblia declara ahora entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh como es decir que desde aquí hacia atrás no conocía los hombres no invocaban a Dios no la Biblia lo detalla nace Zed bendito de Yahweh y nace su hijo Enos y los hombres empiezan a invocar el nombre de Yahweh es decir que las generaciones hacia atrás que son los hijos de Caín ninguno amaba a Yahweh ¿por qué? porque eran descendientes de la simente maldita de Lucifer Samael vamos uniendo el rompecabezas ok ahora detalle interesante y salió pues Caín delante de Yahweh y habitó en la tierra de Enos al oriente de Edén y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio luz a Enos y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enos ni siquiera le llamó el nombre de Dios ¿por qué? porque Caín no amaba a Dios y era hijo de Lucifer edificó y le puso el nombre de Enos y Enos nació Irak Engendró a Majujael y Majujael engendró a Matuzael y Matuzael engendró a Lamet Lamet tomó para sí dos mujeres y aquí empieza lo que es toda la depravación sexual imagínate con la descendencia maldita de Caín nace ya el adulterio y aún más nace la poligamia ok Lamet se toma dos mujeres una fue Ada y la otra fue Sila y Ada dio a luz a Jabal escuche bien la descendencia de Caín y Jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado los grandes ganaderos la todo lo que es agricultura comienza con el hijo de Jabal descendiente de Caín criaban ganados pero esta gente a lo que quiero llegar es que esta gente que son expertas como criar como criar ganados ya dice Jabal el cual fue padre de los que habitan en tierras que crían ganado nunca invocaron a Yahweh o sea vivieron adorando a Lucifer y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta aquí nacen músicos pero esta música glorificaba a Satanás como hoy en día hay música del reggaetón de pura basura hermano hoy día me mandaron un video hermano hablando de reggaetón hermano hablando de esta música urbana que habla de todo Satanás también tiene su adoración Satanás también tiene sus músicos me mandaron un video que quedé que quedé horrorizado porque no puedo decir otra cosa quedé horrorizado con el video resulta que el hijo de Cash Luna tiene una discoteca o sea tiene una discoteca para jóvenes ok y invitaron a un cantante mundano hermano y los jóvenes saltaban más que cuando era música cristiana saltaban poquito pero cuando trajeron a este cantante mundano ahí hermano a la iglesia discoteca la gente como empezó a saltar hermano y sabes la imagen que se me vino a mi mente era que estaban en el mismo infierno adorando a Satanás como un pastor va a pedirle a un mundano que venga a la iglesia que es la discoteca del hijo ahí a ponerle música mundana ese pastor nunca ha sido pastor y si usted lo está siguiendo deje de seguida a ese hijo de Satanás hijo de la simiente de Caín que está engañando a miles de cristianos sálgase sálgase de esa iglesia porque no tendría palabras ya para explicarte cómo el evangelio de la prosperidad que él promueve que pacta tu dinero con Dios para mí Casluna es un falso profeta es un descendiente nacimiento de Caín aunque duela así nomás los descendientes de Caín fueron todos hombres muy importantes pero ninguno invocó por ejemplo y aquí viene la hermana de Tubal Caín dice el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta y Sila también dio a luz a atención a Tubal Caín este personaje este personaje va a ser clave para que nosotros podamos entender cómo la simiente maldita de Caín de ahí vienen los mazones los illuminati los gnósticos el ocultismo esoterismo los vampiros todo lo que es el tema del crepúsculo al amanecer todo esto viene de la simiente maldita de Caín y Sila también dio a luz a Tubal Caín mira mira Tubal Caín artífice de toda obra de bronce de hierro por eso que se le atribuye a Tubal Caín todo lo que es la tecnología ahora híbrida inteligencia artificial yo ya di un mensaje de esto acuérdense del mensaje que está en internet que se llama Tubal Caín que yo expliqué más el agente 007 el bastón de doble ola no es cierto la estatua de Daniel que sus pies eran parte de barro y en parte de hierro eso es el transhumanismo ok el hierro mezclado con barro inteligencia artificial la robótica todo tiene que ver con Tubal Caín attention please la tecnología la tecnología extraterrestre tiene que ver con Tubal Caín repito la tecnología extraterrestre tiene nace con Tubal Caín ¿querés que te dé un ejemplo? mira cuando los americanos cuando los americanos entraron a Alemania empezaron a descubrir cosas que ellos no tenían pero ni idea ¿qué cosas? se descubrió que Hitler tenía consejeros de alto nivel de la llamada fuerza Abril y la fuerza Abril eran brujos de alto grado reconocidos en Alemania que asesoraban a la ENERVE o a la SS invocaban a estos espíritus en el castillo de Bebysbul que no fue tocado y que ahí está no pudo ser tocado porque ahí hay un portal donde descendieron demonios así como la Biblia dice que los 200 ángeles caídos descendieron y le dieron a las mujeres para que se pintaran les enseñaron a los hombres la magia la hechicería le enseñaron a los hombres a cómo matar con espada y muchas cosas más o sea que estos demonios esta gente tiene tecnología que nosotros no sabemos ¿ok? ahora Tuval Caín tiene que ver con todo lo que es la última tecnología del microchip de la inteligencia artificial se la atribuye a él ¿de quién es descendiente? de Caín y mira quién era la hermana de Tuval Caín Tuval Caín artífice de toda obra de bronce de hierro y la hermana de Tuval Caín se llamaba Naama aquí está ¿cómo se llama la hermana de Tuval Caín? Naama ahora qué interesante que este rito de Tuval Caín que se le aparece a los mazones de alto grado que es el mismo Lucifer que se aparece como Tuval Caín lo sigue hasta el día de hoy de hecho todos los mazones que existen todos los mazones que existen hasta ahora ninguno podría ser mazón si es que no se inició en el rito de Tuval Caín o sea tú no puedes ser mazón si tú no has pasado por esta iniciación del bastón de doble bola que se llama Tuval Caín no podría ser mazón con eso ya te lo digo todo para que vayas entendiendo lo importante de lo que yo estoy hablando en esta noche lo importante como la mazonería ve de la simiente maldita de Caín a través de apariciones del mismo Tuval Caín que es el mismo diablo que se las parece ok en esto hermanos aquí voy a hacer una acotación porque aquí aparece la hermana la hermana de Tuval que es Naama y según la tradición judía la esposa de Noé vuelvo se llamaba Naama nótese que aquí la gente vivía mil años 900 600 años entonces se iban tomando congelación entonces si Naama era la esposa de Noé quiere decir que un hijo de Noé fue maldito ¿qué hijo fue maldito? a ver pongan ahí a ver ¿qué hijo de Noé Noé lo maldijo? pero no solamente Noé sino que también Yahweh lo maldijo ¿y por qué lo maldijo? porque simplemente viola a Noé a su padre eso no es para maldición ¿cuántas veces usted usted como papá sale de la ducha y su hijo o su hija lo ve pero usted entró corriendo salió y en la familia se ve que de repente la mamá se está duchando y sale eso es parte de la familia ¿qué malo tiene ver la desnudez? o sea obviamente dije me expresé mal o sea tiene que haber un respeto obviamente los padres se tapan pero pero a veces por así rapidez no tiene nada de malo hermano porque eso es parte de la familia pero lo que hay que entender es que Dios no condenó porque en la Biblia hay pasajes que fueron tocados que fueron suavizados para que no sonara tan fuerte y quieren saber qué significa que Kant vio la desnudez de su padre ahí nos parten ya los les dije yo viejo hereje estoy diciendo estos son estos son temas hermanos que son que han estado tan escondidos y que mucha gente no los maneja y Cam Canaan ok bueno seguimos nos seguimos ¿por qué? porque según la tradición judía hebrea el término ver la desnudez del padre ¿sabe lo que significa ese término? según Levítico es cuando el hijo se mete con la madre o con la madrastra o con la madrastra la tradición judía es que Can se metió con su madrastra y que había un infiltrado por eso que la Bíblia dice que había gigantes o sea la descendiente la descendencia de Caín obviamente que siguió después del diluvio obviamente ahí tenemos a Ninro un nefelín que construye Génesis capítulo 10 el diluvio Génesis 7 pasa el diluvio y luego viene la torre Babel se levanta como orgulloso ahí hay el primer nefelín ¿quién es? Ninro ¿ah? ¿de dónde salió ese? la tradición judía rabínica más importante dice que según los los tarjunes hebreos que lo que pasó ahí fue que mientras Noé estaba borracho Naama tuvo relación con Can y por eso que Yahweh dice maldito sea no Can Canaán lea la Biblia no dice maldito sea Can Noé no maldijo entre comillas a su hijo al que maldijo fue al hijo de Can y por eso dice maldito sea Canaán ahí está los cananeos y ¿qué vienen de los cananeos? de Canaán de Cananeo amorreo vienen todos los nefelines Goliath viene de ahí los amorreos los cananeos era gente grande gigante que tenían seis dedos y no es coincidencia que Canaán en esa parte habitaban gigantes gigantes hemos visto gigantes y nosotros parecíamos langosta wow ve que el rompecabezas se va uniendo se va uniendo entonces lo que pasó ahí según Levítico es cuando el término es ver la desnudez del padre es cuando el hijo tiene relación sexual con la madre ¿con quién? nada menos que naama amén bueno ahí están hablando de la ahí están hablando de la de la de la de la de la de la Antártida wow me encantaría hablar de la Antártida pero no puedo porque estoy en ese tema ¿por qué? y te voy a darte una una chispita una chispita en la Antártida el libro de Enoch habla de la Antártida si no sabía que el libro de Enoch habla de los de los hielos eternos que es la Antártida y ahí hay prisiones de nefelines hace poco salió un artículo de el río Éufrates la parte donde se está secando porque la Biblia dice que en el río Éufrates van a ser suerto cuatro nefelines del tiempo de Enoch y tienen su nombre que son los cuatro ángeles caídos que lideraron a los doscientos que bajaron en los días de Enoch y esos cuatro están atados debajo del río Éufrates está se está haciendo viral un sonido de los habitantes de que viven a gorillas del Éufrates pusieron ahí los celulares y se están escuchando unos sonidos que no se los recomiendo que lo escuchen porque son sonidos de nefelines atrapados y que están a punto de salir y yo lo escuché pero yo les recomiendo que no lo escuchen ni su hijo ni nadie porque es muy aterrador escuchar los gemidos que se sienten ahí como de leones que están a punto de salir y no te dice que Apocalipsis dice que del río Éufrates el ángel desató desata los cuatro ángeles que están ahí en el río Éufrates wow Canaán Cananeo Gad Goliad los nef oh había un rey oh que fue el último gigante oh medía como 10 metros su cama era de 10 metros ¿de dónde? de Canaán maldito sea Canaán ¿por qué? porque con Canaán el hijo de Can llegó Satanás hizo la jugada y metió la simiente maldita de Caín y de los nefelines wow no sé si llegamos hasta aquí me gustaría avanzar un poquito más pero yo sé que esto cuesta masticarlo hermano pero la evidencia que estamos dando escrituralmente apoyado por la historia y uniendo los cabos con el Tarjun hebreo y la genealogía que no aparece Caín y que la misma Biblia dice pondé en el instante tu simiente y la simiente tuya nadie podía negar que en esta tierra hay dos simientes que hay trigo y que hay cizaña que la cizaña el enemigo entró de noche y sembró la cizaña y se fue y dejó una descendencia a lo que tremendo verdad está tremendo satanás tiene hasta sus hijos y tiene hasta sus creyentes y tiene hasta su propia iglesia por eso que en apocalipsis 2 9 dice he aquí yo entrego de la sinagoga de satanás a los que se dicen ser judíos no lo son si no mienten hasta sinagoga tienen hermano algo muy interesante para mí que el árbol de la ciencia viene en el mal representada al mismo Lucifer y esto es interesante porque cuando tienta a Eva le dice el propósito es que sea una diosa seréis como Dios sabiendo el bien y el mal cuánta gente en el mundo ha pactado con el diablo para tener poder para ser sanado para tener mujeres tener riqueza cuánta gente desde que el mundo es mundo la gente ha estado pactando entregando su alma para obtener cosas de satanás cuando Jesús fue tentado por satanás satanás le dijo todo esto te daré si postrado me adoras todo esto te daré si postrado me adoras ahora por eso que repito esto aquí ya noté algo para que no se me olvidara Dios castigó a la mujer en las partes de su cuerpo donde ella pecó a la mujer dijo multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces con dolor darás a luz a tus hijos ahí está y tu deseo será para tu marido noté que Dios no castigó a Eva en su boca o en sus manos la castigó donde ella había cometido su pecado al hombre no impuso ningún castigo solo maldijo la tierra por él como este era el príncipe de la tierra y ha caído ante el adversario entonces todo pasó al enemigo Pedro dice si alguno es vencido por alguien se hace esclavo del que lo venció por eso que en la tradición hebrea cuando Adán le cambia el nombre a Eva cuando porque se llamaba Barona y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva pero antes le había dicho esta es Barona porque es hueso de mi hueso y por qué le pone Eva porque la palabra el nombre Eva está relacionado con el adulterio Azahel era una serpiente astuta híbrido y reptiliano la serpiente por eso que se ve como la serpiente y Yahweh Dios dijo a la serpiente Génesis 3.14 por cuanto esto hiciste que hizo por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida mira si usted no cree sabe como cuando sabe por qué Eva pudo estar embarazada y dio a luz a Caín y Abel a dos hijos este fenómeno que la mujer puede tener dos hijos de diferentes padres es bien conocido y este fenómeno este fenómeno se llama fecundación múltiple eteroparental eteropaternal perdón y ahí ahí está póngale usted que es Caín y ese Abel y es cuando la mujer ovula dos veces y en una noche estuve con su esposo el otro día estuvo con su amante y quedó embarazada salen dos bebés claro y esto ha pasado y la ciencia dice que esto se llama fecundación múltiple eteropaternal ahí está hasta la ciencia comprueba que esto puede pasar y esto fue lo que hizo Lucifer Eva estuvo con Azazel Lucifer y después una noche y después otra noche ovuló y estuvo con Adán y ahí nacen los dos ok voy a llegar hasta acá voy a llegar hasta acá resumiendo esto que yo sé que para muchos les cuesta masticarlo como a mí me costó pero nótese que si lo entendemos bien bajo la luz de la palabra podemos entender estas dos simientes como el trigo y la cizaña han vivido por siglos delante de Dios pero que un día la cizaña va a ser atada en manojos y va a ser echada al fuego es por eso que aquí en la tierra está el bien y el mal es por eso que aquí encuentra gente que no teme de Dios no es temerosa de Dios pero si encuentra gente que adora al diablo si encuentra gente que hace sacrificios para el diablo y de hecho te tengo que decir todavía no vamos a llegar a este a este momento que por qué los dioses pedían sangre y quiero terminar con esto que es muy profundo y esto yo sé que le va a gustar a usted masticarlo pero no es un mito de los vikingos sino que esto que te voy a decir nace de los rabinos hebreos de los comentaristas hebreos de los tarjunes hebreos de los mitos hebreos esto no está en la biblia lo que te voy a decir obviamente pero si la biblia lo prohíbe por qué la biblia prohíbe comer sangre por qué la biblia en el salmo 106 y sacrificaron a sus hijos dice y derramaron y dice y derramaron sangre inocente por qué la biblia condena el comer sangre el comer sangre y por qué en este tiempo está tan de moda esto de los vampiros de chupar la sangre Netflix lo que más tiene películas de vampiros que están ahí chupando sangre los zombies que comen también por qué está tan de moda esto no se ha preguntado por qué porque yo le llamo el regreso de los nefelines escuche bien esto escuche bien lo que voy a decir esto es una esto es lo que voy a decir está en la tradición hebrea judía de comentarios de comentaristas judíos hebreos que están más documentados que nosotros obviamente y que tienen libros que vienen de generación hacia atrás dice lo siguiente si usted me pregunta a mí pastor usted lo cree yo creo que sí que lo que te voy a decir si tú mira lo que te voy a decir tú estás en tu pleno derecho de no creerlo y yo no quiero que tú lo creas también porque yo sé que es difícil para ti pero sí te puedo decir que yo lo creo y que tiene mucha lógica con lo que esta gente hace en secreto mucha tiene mucha lógica mucha lógica lo que voy a decir es fuerte ok bueno no voy a nombrar voy a cambiar la palabra sangre por chocolate para que no me bloqueen y para que para que lo ok cuando yo diga chocolate ustedes saben a qué me estoy refiriendo para no para ser tan 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 fuerte esto ok porque hay niños ahí ok bueno mira termino con esto la simiente maldita de Caín termino con algo que te va a sorprender mucho según la tradición hebrea dice que cuando Caín Abel presentó lo mejor de su ganado a Yahweh dice que Yahweh miró con agrado la ofenda de Abel pero no miró con agrado la ofrenda de Caín Abel presentó lo más gordo de sus corderos y por qué porque resulta que Yahweh se había manifestado y Yahweh iba a cubrir los pecados del mundo a través de la sangre del cordero que era un tipo y figura del cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y Yeshua vino como el cordero Juan de Bautista dice es ahí el cordero amén entonces Dios preparó un camino para que el hombre no muriera porque la paga el pecado es muerte entonces Dios prefirió que el hombre pusiera la mano en la cabeza de un cordero invocase su pecado o confesare su pecado y el que moría no era el hombre y ese era el rito y eso es lo que Dios estableció en Levítico después con Moisés en el talendáculo en el desierto quien moría moría la oveja el corderito moría ok entonces como Satanás sabía todo esto ya Satanás obviamente sabía Satanás también pide sangre pero pide la sangre de los hombres tú no encuentras en la Biblia que Yahweh dice entrégame a este hombre o entrégame que no sea no de animales ¿por qué? para no matar al hombre mataba un animal el animal el animal era el como se llama la oveja expiatoria puede ser ahí la palabra el chivo el chivo expiatorio se usa mucho eso para otras cosas pero Yahweh ahora usaba la cabra o la oveja cuando Adán y Eva pecaron ¿cómo Dios perdonó? ¿cómo cubrió su pecado? la Biblia es clara dice que se vistieron con piel de ovejas con pieles y para vestirse de piel ellos tuvieron que haber matado un corderito y así Yahweh cubrió el pecado fueron echados obviamente pero cubrió el pecado de Adán y Eva porque ellos se vistieron con pieles es decir mataron a una oveja y Yahweh cubrió el pecado por la sangre de la oveja ¿me entienden? entonces Caín sabía esto y Satanás también sabía esto y según la tradición hebrea dice que tanto fue tanto se ensañó Caín con esto que como los dos se presentaban delante de Yahweh Caín cuando mató a Abel tomó la sangre tomó el chocolate de su hermano se lo bebió y se lo presentó a Yahweh y por eso que por eso que Yahweh se indignó o sea y hay un detalle importante muy importante a él lo voy a repetir otra vez voy a repetir para los que no entendieron cuando Caín mata a Abel según la tradición hebrea Caín tomó la sangre y tomó la sangre en repudio en burla en burla de la sangre de ese inocente del preferido de Yahweh se leyó la sangre de su hermano y se la presentó a Yahweh o sea que en otras palabras es como que Caín presentó a Abel como su como su sacrificio es tremendo lo que estoy diciendo pero eso es lo que se maneja dentro del término de la más profunda esencia rabínica de Tarjune hebreo que y por eso que esto tiene lógica yo no quiero que tú cierres tu mente mira ahora mira esto tiene mucha lógica tiene mucha lógica tú estás viviendo que tú no lo sepas y que tú no 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 entres tanto en este mundo fíjate que los luciferianos que es lo que hacen para ser luciferiano tienes que beber chocolate tomar chocolate o si no tú no puedes ser un iniciado o no que hacen con la sangre de los de los gente grande pequeña tú me entiendes lo que estoy diciendo quieren y por qué las torturaban por qué los mayas torturaban a la gente y los mayas sacaban el corazón y se tomaban el chocolate mientras más tortura mejor porque la sangre sale hirviendo y eso le gustaba a los demonios el sufrimiento ¿por qué ahora desde el tiempo se habla de los vampiros de chupa sangre de chupa cabra ¿por qué? porque esto siempre ha estado en medio de nosotros que usted no lo quiera ver eso es otra cosa es harina de otro costal pero la realidad del mundo en el cual usted y yo estamos viviendo si existe si ha existido el canibalismo en Chibus si ha existido y existe ahora lo que hacen con el chocolate de los nenes ¿ya? eso existe nadie lo podría negar ¿y por qué existe? ¿de dónde viene? adivinen de dónde viene pues ¿y por qué Enoch en el capítulo 5 dice que los nefelines empezaron a beber el chocolate de la gente y les gustó si usted vive en el Perú ¿usted sabe lo que hacían los Inca? tenían ritos de chocolate también pero no te lo voy a decir en Latinoamérica no solamente en el Perú hermano en Latinoamérica los aztecas eran los más crueles habían ritos con el chocolate y la pregunta era ¿por qué? porque a los dioses les gusta o les gustaba el chocolate aderigüe todas las civilizaciones todas pedían chocolate todas todos los dioses pedían chocolate todos ¿de dónde viene todo esto? saque sus propias conclusiones de dónde viene ¿se está está uniendo el rompecabezas? ¿lo está uniendo? entonces por eso hermano que esto es lo que estoy hablando es fuerte pero no te lo van a decir en un mensaje en tu iglesia porque esto es para gente que estudia esto es para gente que descubriña que se mete en la historia y ya huele entrega revelaciones ¿me entienden? y por eso que tiene sentido y ahora atención con esto termino ¿sabe usted qué raro es que las las abducciones de los extraterrestres saben lo que hacen? la gente se ha visto que le sacan el chocolate y que les gusta el chocolate y dónde las abducciones de los extraterrestres en Estados Unidos ¿cuántas vacas han amanecido muertas y sin ninguna gota de sangre y por donde salió la sangre está soturado está como sellado y hasta el día hoy nos explican quién fue y por eso es que de ahí sale el chupacabra todo relacionado con el culto a la sangre y aquí viene lo más revelador por eso que encontramos cuando Caín mata a Abel derrama la sangre hace eso que te dije con la sangre de Abel Yahweh dice algo muy interesante dice ¿dónde está Abel? no sé ¿soy yo acaso guarda mi hermano? insolente y mira lo que le dice porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y por qué Yahweh le dice a Caín porque la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra porque que había hecho Caín con la sangre de Abel esto se merece un wow 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 pero te tengo buenas noticias por eso que este culto de la sangre se extendió en Mesoamérica en la India los dioses sangrientos hermanos el dios Chivas que Yeshua vino en la cruz y derramó su sangre fue llevado colgado y el y el padre en su amor tiene que perdonar al mundo de un mundo que le gustaba el chocolate con el mismo con el mismo chocolate de su hijo por eso que el libro hebreo dice la sangre de Yeshua habla mejor que la de Abel por qué porque Yeshua cuando derramó su sangre sangre preciosa puede ser que la Biblia dice que la sangre de Yeshua es preciosa porque Yeshua tuvo que derramar con su propia sangre a un mundo sangriento y el padre perdonó ese pecado imagínense de lo que estamos hablando por eso que hablamos que la sangre de Cristo tiene poder ¿por qué? porque Yeshua venció con su sangre bendita con su sangre pura con su sangre preciosa la derramó sobre esta tierra para purificar esta tierra manchada con sangre desde los inicios de Caín si no pregúntenle a los aztecas pregúntenle a los mayas que hacían con el corazón con la sangre pregúntenle a los incas pregúntenle a las tribus de allá de Chile y todas las tribus del mundo pregunte los indios Cherokee vaya a preguntarle allá ¿qué es lo que hacían? acá se lo sacaban la cabellera y otras cosas más que usted no sabe ah ahora tiene más sentido ¿y por qué los extraterrestres que dicen que son seres de luz les gusta también el chocolate? porque hay muchos testimonios de gente que ha sido abducida o contactada ¿qué le están sacando? ¿qué? adivinen ¿qué le sacan? le sacan el chocolate ¡ah! temazo temazo este es un temazo hermano por eso que a mí Yahweh me reveló esto porque me indigné celosamente hablando me indigné de cómo el nombre de Yahweh está siendo profanado diciendo que Yahweh es un dios malo ¿ah? que es es el diamurgo que Lucifer es bueno y que los extraterrestres son seres de luz que van a venir a ayudar al hombre que los nefelines nunca existieron te los tapan ¿por qué taparon los nefelines? ¿por qué la elite mundial? ¿por qué la historia de tu colegio no te enseñaron que los gigantes sí existieron y no te los enseñaron ¿sabes por qué? porque ellos están encubriendo es como como Jeffrey Asten Jeffrey Asten se pasó la vida encubriendo a esta gente hasta que un momento que explotó todo ya no pudo seguir encubriendo a esta gente ahora están saliendo toda la luz el diablo así ha hecho con todo lo que hemos hablado esta noche Satanás ha encubierto ha encubrido todo esto para que la gente no lo sepa pero ahora lo estamos sabiendo por eso que la Biblia dice y derramaron la sangre inocente de sus hijos y por eso que yo me enojé con ellos porque dice no derramaréis la sangre inocente de tu hijo al dios Moloc hasta el pueblo israelí cayó en esta práctica así que no se haga guía ay pastor lo que está hablando del mismo pueblo israelí cayó en esta práctica léase el Salmo 106 derramaron sangre inocente de sus hijos al dios Moloc obviamente que los extraterrestres son demonios de una jerarquía especial por eso que hay principados potestades gobernadores hueste espiritual de maldad tienes que entender que los extraterrestres son una jerarquía angelical de ángeles que en este tiempo se está haciendo bueno no en este tiempo sino que también los mayas miraban a los dioses que venían en alas hasta los mayas que salcó ater serpiente voladora que volaba mira aquí hay aquí hay un aquí hay algo interesante que no no te lo quise decir mira 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 lo que encontraron en los rollos mal muerto por eso es que todo lo que encontraron en los rollos mal muerto tiene que ver con los extraterrestres también y que lo ocultaron que lo ocultaron porque Satanás quiere no quiere que esto salga a la luz para que nosotros sepamos que hay una simiente maldita cuyo responsable es él es el tema mira mira el rollo de los gigantes que encontraron en las cuevas de Kunran mira esta sorpresita que Roque este está en el museo de Roquefeller pero han desvelado un 30% y el 80% que ya lo conocen no lo están dando a conocer pero lo que sacaron es esto mira este papiro se encontró en la cueva 4 de Kunran y habla del libro de los gigantes o sea de los nefelines y mira lo que dice y dijeron y dijeron sus sueños y dijo dijeron y contaron sus sueños y dijo en la asamblea de sus compañeros los monstruos ¿cómo? aquí hay una asamblea están los nefelines pero la segunda categoría sentado un poquito más allá le llaman los monstruos atención y están contando es decir que es gente híbrida pero que tiene razonamiento por eso que están hablando dice en mi sueño yo estaba viendo esta misma noche y había un jardín y jardineros y regaban 200 árboles y grandes brotes salieron de su raíz toda el agua y el fuego quemó todo el jardín encuentran los gigantes que les diga el sueño le explico en qué consiste esto cuando Yahweh mandó la sentencia que los nefelines tenían que ser castigados los nefelines en el tiempo de Noc empiezan a soñar sueños como este que su árbol iba a ser cortado ¿ok? ahora mira que interesante esto el libro de los gigantes cuentan que los nefelines se juntaron y había una asamblea de híbridos de monstruos que también hablaban por eso que tú entiendes por ejemplo que los los griegos tenían sus dioses mitad hombre mitad pájaro el unicornio todo lo que está saliendo ahora todo es porque esto ya estaba ya estaba ¿me entienden? y mira lo que dice este papiro del lío de los gigantes de los nefelines que encontrados en Qumran por eso que le dije yo que los rollos más muertos eran tan importantes mira lo que habla del gigante mawai hay un gigante que se llama mawai se mawai se impulsó en el aire como los fuertes vientos y voló con las manos como águilas y dejó el mundo habitado y pasó sobre la desolación el gran desierto y enoc lo vio y lo saludó y mawai le dijo aquí y allí una segunda vez a mawa los gigantes esperaban sus palabras y todos los monstruos de la tierra imagínate amado hermano que este libro lo ocultaron ¿y por qué lo ocultaron? porque aquí te están dando que hay una especie de demonios que vuelan que tienen alas los dioses alados y por eso que esto tiene mucho que ver con los extraterrestres que vuelan que vienen del espacio dice que mawa dice se impulsó en el aire como fuertes vientos y voló este es un ángel caído por eso que entendemos que los extraterrestres sean los ovnis sean los etés sean los aliens sean los grises pertenecen a una clase de los hijos de los nefelines que mañana te voy a hablar quienes son los hijos que el mismo Enoch habla de los hijos de los nefelines que son entes que vuelan o que tienen sus naves que se hacen pasar por extraterrestres o seres de luz para engañar al mundo entero por eso es que Apocalipsis dice y Satanás que engaña al mundo entero por eso que hoy está tan de moda los extraterrestres las abducciones porque Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia como angelitos de luz que no hacen nada un encuentro con un ángel de luz que lindo estos ya estos demonios ya volaban y la gente de la asamblea los vio que volaron yo lo voy a mostrar con fotos porque le llamaron la Patagonia en Chile la Patagonia Fernando de Magallanes porque le puso el Patagón o la Patagonia porque cuando Fernando de Magallanes llegó a Chile en la Patagonia encontró yo caso 46 pero la patita que encontró era como esta mesa que está acá y por eso se llamaron y se encontraron con gigantes en la Patagonia hay documentación filedigna que no solamente en Chile en todas las partes de Sudamérica habitaron los gigantes que eran grandes extensiones de reinos de gigantes que al final después se empezaron a pelear los unos con los otros y eso te lo voy a de ahí que de ahí que la película los Transformers el señor de los anillos todo eso de donde de allá que tal yo pienso que el padre te está dando conocimiento en esta noche para que tú puedas salir de toda duda de los extraterrestres saber que son ángeles caídos que están provocando todo esto porque como Satanás va a reinar en la tierra va a reinar a nivel mundial con una tecnología que es superior con armas que son superior a los de la tierra y si tú te encuentras con un ejército estadounidense que tiene las mejores armas y tú encuentras que los de arriba tienen las mejores armas que vas a hacer tú si no puedes con ellos únete a ellos eso es lo que va a pasar ¿you standen o no standen? ¿you standen? es por eso que lo que me ha hablado es muy interesante y pídele a Yahweh que lo puedas masticar porque esto ha sido escondido y que te puedo decir que en esta generación donde Yahweh se está manifestando con sueños con revelaciones está entregando a sus hijos conocimiento que estaba escondido como Yeshua le dijo les voy a enseñar cosas escondidas desde la fundación del mundo y eso es lo que está pasando con todos los que entran en Apocalipsis y en Café van a aprender cosas yo siempre yo les voy a decir una cosa y no lo digo esto por japtancia no lo digo así por vanagloria Dios sabe que lo voy a decir pero siempre cuando yo oro le digo Padre revelame que tu enseñanza sea esa enseñanza que dijo Yeshua que es que ha sido escondida desde la fundación del mundo y que Yahweh se las entregó a los pequeñitos yo le digo Padre soy tu pequeñito revelame cosas escondidas de la fundación del mundo como dijo Yeshua yo siempre oro así y por eso es que entiendo que el Padre siempre en su amor me da estas cosas para que yo las pueda enseñar que yo sé que son fuertes pero son reales bueno nos vamos a llevar grandes sorpresas porque sobre todo en el libro de Lamec de Lamec encontrado en los rollos de los malos muertos habla de Noé y habla cosas interesantísimas de Noé que no están en la Biblia en los rollos de los malos muertos por eso que entiendo por qué ha habido tanta expectación pero también han escondido muchos rollos que ya lo descifraron que ya lo digamos lo codificaron que ya lo tradujeron no lo están sacando a la luz por qué porque según los illuminati nosotros somos plebeyos nosotros no somos iluminados somos la clase obrera la clase de las ovejas matri y la oveja matri no puede tener el conocimiento que ellos tienen y por eso que ellos tienen todo el conocimiento de lo que estoy hablando y lo saben vamos a orar Padre en esta noche te damos gracias por tu amor por tu misericordia gracias Padre porque nos has revelado estas cosas Señor de escondidas Señor desde la fundación del mundo y se las has revelado a los pequeñitos que creen en ti Padre yo sé que este mensaje es fuerte para muchos hermanos que no están acostumbrados a escuchar esto pero de una vez por todas Señor que salgan de la mentira y que abracen la verdad Padre para poder desenmascarar al reino de la tinela y sobre todo todo este tema de los extraterrestres los ovnis que tantos pastores y hasta cristianos están confundidos si realmente existen o no existen o quienes son Padre te damos gracias en esta noche y gracias por tu palabra en el dulce nombre de Yeshua HaMasihah Amén 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 Amén